Exclusivo de blakesmusic.net Como más deshacinados delincuentes más buscados como Hussein Amaquino que denuncie como Tucci No te confundes por aquí no hay nada fulso Todo lo contrario tengo mi certificado de sicario Esperando que a mí me involucre Activo Sigo dando un buen clavo mantillo con cada sencillo Me siento redimido Porque vengo diferente cuando estamos saturados con lo mismo Heroes y tipos Bienvenido a mi mundo chiquito de rap infinito Volví al principio del sitio para empezar limpio sin vicio y un solo oficio Metiendo mano Vengo matando con un asesino en serie pero en primer grado Prociando por veinticinco años y vos seguís sonando en la radio a diario grabando Filmando y protagonizando películas Desde la cuna a la tumba con ganaduras Uno se cura mientras otros se desaturan Yo me mantengo underground en las catacumbas Seis pies por debajo de la tierra Y creciendo como una mala hierba que nunca muere Tú sabes bien la verdad pues a veces duele Yo sé que sufren cada vez que me ven en la tele Jódete si no eres de mi cúbite Únete si tú quieres ir a Júpiter Dime a ver si tú sabes que es lo que Y te identificas con un fucking hip hop Ese soy yo En tu cocina Eso es mi voz Ese soy yo En la televisión Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Yo no, no creo Esto es mi show Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Oye mi flow Mira mi brillo Vengo sellado Y también he paquetado Como un campo graficante con doscientos libros Aquí con lo mío Y está duro en la calle Y de anoche el hielo está frío Pero tengo pila y pila de customers Haciendo fila en mi domicilio Yo yo Tú me puedes encontrar en el fondo del callejón Siempre en acción Como un director pero sin dirección Porque no quiero que se tire la dirección Nacional de control de drogas Aquí con mi bicarbonato de soda Estoy cocinando ahora todas horas Receptas y letras para subir tu nota La cuadra no ronca A la mierda con tu bronca No me importa la cotorra que tú montas Yo soy convocable Quisiliano siciliano De la mafia sindicato Cosas nostras De costa a costa De barrio a barrio Juntó con mi bros Como Super Mario Llenando estallos Y jugando dados Comprando carros Y peleando gallos Pues la vida de un jefe Exociando por el jefe Y activo cada 24-7 Constantemente Siempre maquinando Sin vacaciones Y viendo clientes Se toma tiempo Si usted no sabe Costó mucho esfuerzo Para distanciarme Cruzando ciudades Con cada viaje Rendiendo al pomayol Y no al detalle Ese soy yo 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 El Ese soy yo Y